Miren, no hay ninguna razón para cambiar al director del CEDES, ¿no? Entendemos que los sindicatos del CEDES, yo he escuchado la grabación de una asamblea que ellos tienen y la verdad es que es un griterio tremendo, insultos, gritos, y ahí parece que se impone el que más grita, el que más radicado, ¿no? Bueno, ellos están en paro, pero la verdad es que no sé si la gente extraña la falta de esta gente en sus escritorios, ¿no? Trabajan seis horas al día, ahora se les ha dado de paro, vienen, seguramente toman su refrigerio, porque ellos se les paga también el refrigerio, y después de eso salen dos, tres horas, protestan, y ahí parece que les viene hambre y se van de nuevo, ¿no? No nos afecta en nada, su paro es absolutamente... ¿Intracentemente? Intracentemente, pero además que innecesario, ¿no? Porque al gobernador le corresponde, puede nombrar al director del CEDES, no le corresponde a los sindicatos, o sea, ya basta, es tiranía sindical, ¿no? El país está sometido a la tiranía de los sindicatos. Mandan una carta y dicen, no, que el director del CEDES no nombra a nadie, que es su derecho, su deber, y sin embargo ellos quieren nombrar los ítems. Entonces aquí hay una trastocación de valores, de roles, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con la tiranía sindical, ni la campesina, ni la gremián, ni la de la salud de ninguna... ¿Descuentos, salvo? Ellos tienen que... no creo, ¿no? Porque va a ser un buen motivo para volver a estar en paro, ¿no? Y parece que a ellos les encanta estar en paro, ¿no? Fíjense que hace cuánto tiempo que no trabajan y en qué afecta eso a la población, y nada, ¿no? Así que no va a haber ningún cambio de autoridad del CEDES por el capricho de algunos sindicatos.